Marco Horenstein es presidente de la DAIA, filial Mendoza, delegación de asociaciones israelitas argentinas. Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, como judío escuchar estas cosas debe ser tremendo. Creo que como argentino ya es terrible, pero como judío doblemente, ¿no? Y calculo que más tremendo es el inicio del programa ver de vuelta las elecciones de la AMIA. Es una cosa que para quienes estamos en esto es realmente complicado, es difícil. Sobre todo porque sigue siendo cuenta pendiente. Es una cuenta pendiente y va para largo ya de esto. ¿Se pierde la esperanza? No, la esperanza sigue intacta y es lo que seguimos todos los años pidiendo justicia para ello ahora. La posibilidad de llegar a la justicia propiamente se va complicando a través del tiempo, pero tal vez algún día un cambio de régimen en Irán permita avanzar realmente sobre la causa. Uno piensa... Perdón, estaba... Yo me dedico mucho al mundo del espectáculo y la mayoría de las películas más exitosas de la Argentina remiten a las etapas más dolorosas y a los hechos más fuertes que ha vivido la Argentina. Y en una de las plataformas que están de moda ahora, una de las series más exitosas se llama Yossi y cuenta esta historia, ¿no? La historia de los dos atentados. Primero el de la Embajada y después el de la AMIA. Sí, sí, es correcto. Hay un libro también sobre esa historia y es un caso real. ¿Cuánto le hayan agregado de ficción a la serie? Bueno, eso ya hace la ficción. Lo cierto es que vivimos los episodios en carne propia. A quien no le dolió, bueno, no sé de qué tiene la piel. Hay ficción, hechos culturales han surgido mucho en relación a esto, pero parece que no aprendemos. Digo, si me remito al informe de la DAIA. Hay un grupo de personas que lamentablemente tienen eso como ideología y eso es realmente difícil de cambiar. El hecho cultural se puede cambiar con educación y mucho tiempo. No es un tema instantáneo, no es de un día para el otro, pero se trabaja educativamente, se le informa a la gente cuáles son las consecuencias de sus actos, cuáles son, qué provoca en el otro el acto difamatorio, todo eso. Por ahí uno puede trabajar ese tema y mejora. Lamentablemente hay un grupo que es una cuestión ideológica de base y ese ya es más complicado. Normalmente esos ya son temas que hay que judicializar o perseguir de manera distinta. Estamos hablando de los neonazis, ¿no? Estamos hablando de los neonazis en particular, sí. Que es un grupo, entiendo, en crecimiento, porque los argentinos no teníamos, al menos no tan visibles, y aparentemente en el último tiempo los notamos más. En la opinión de la DAIA, el neonazismo, en realidad el nazismo de base, anterior y posterior a la segunda guerra, es decir, justo antes de la segunda guerra y posterior a la caída del nazismo en Alemania, fue muy importante en la Argentina. Se fue diluyendo en lo público eso con seguridad, pero ahora está como resurgiendo de alguna manera y eso nos preocupa, por supuesto. Bueno, les recordamos a ustedes que están del otro lado, que pueden escribirnos respecto de esto, de qué piensan del tema del antisemitismo, de los hechos de odio contra la comunidad judía, si han tenido alguna experiencia, bueno, 2613444444, estamos con el representante de la DAIA acá en Mendoza y justamente queríamos saber qué pasa en la provincia, digo, más allá de este informe que es a nivel país, cuál es la realidad de Mendoza, porque la comunidad es mucho más reducida aquí. Sí, por supuesto, la comunidad grande está en Buenos Aires, casi como todo en la Argentina, y la comunidad judía de Mendoza es más pequeña, pero sufre el mismo estilo de problemas que pueda tener la comunidad de Buenos Aires, a menor escala también, porque es más chica. Hemos tenido algunos incidentes, algunos de ellos, pocos de ellos, que hemos resuelto ir a resolver a las vías administrativas o judiciales. En general, muchos de esos incidentes que hemos tenido los hemos tratado por la vía educativa, que tienen que ver por ahí con, creemos nosotros, un tema de desconocimiento, desconocimiento de lo que se dice o por qué se dice, bueno, si se puede trabajar educativamente, lo trabajamos y lo hemos hecho en varias oportunidades, con el circuito escolar de Mendoza hemos tenido incidentes y lo hemos tratado de esa manera, algunos todavía lo estamos verificando, pero sí tenemos algunos de los problemas que tiene el resto de la Argentina, que lamentablemente aumentan, hay una relación, no es uno a uno, pero hay una cierta relación entre problemas de la economía en general y el antisemitismo. Los casos de antisemitismo generalmente aumentan en las épocas de problemas económicos. ¿Por qué? Lo hemos pedido así. La gente está más irascible y se la agarra con lo que tenga más. Tiene que responsabilizar a alguien. Sí, bueno, históricamente ha sido fácil culpar a los judíos, ahora les cuesta un poco más, pero como metodología funciona desde la edad media, así que... Cuando habla de inconvenientes en el sistema escolar, ¿se refiere a actos de antisemitismo con los más pequeños? Bueno, sí, en algunos casos en las primarias hemos tenido incidentes. Gravísimo, cometerse con niños, digo, ya. Así como les cuento los incidentes, también les puedo decir que en general la predisposición de los directivos y maestros de las escuelas primarias a solucionar estos temas es enorme. Así que está el problema, pero creemos que la base de la solución, la base más importante, que es que los propios profesores se encarguen del tema, también está. A veces un poco empujados por nosotros, pero en general siempre hay una muy buena predisposición de parte del sistema educativo de la provincia a resolver estas cosas. Decía que Mendoza no escapa a la realidad del país, aún cuando la comunidad es mucho más reducida. ¿Los hechos de odio se dan como a nivel país, sobre todo en el espacio web o aquí se da más en espacios físicos, digamos? La proporción yo diría que es semejante. Tenemos, o a nosotros nos llegan más denuncias de web que de espacio físico. Yo no tengo claro, yo en lo personal, y ahí sí no soy de los que están especializados en ese punto, si es más fácil hacer la denuncia vía web, uno ya está en la web y mete la denuncia, que en la vía pública, donde uno ya tiene que hacer otro tipo de actos y por ahí cuesta un poco movilizar a la gente a denunciar. Estos son los casos denunciados, no necesariamente son todos los casos. Son los representativos de la realidad, dice usted, por ahí. Sí, pero sí es una realidad que los casos de la web vienen en crecimiento permanente. Sí, lo veíamos justamente en este relevamiento de la Daya, que decía que encabezan, sobre todo los hechos de odio se dan en las redes sociales. Facebook lidera a la cabeza. Más que Instagram, por ejemplo. Sí, no, está Facebook y le sigue Twitter. Ahí es donde hay más hechos de violencia contra la comunidad judía. Eso es lo malo, lo bueno, si quieren verle el lado positivo, es que en general las plataformas son como etarias y la plataforma de la gente más joven es la que menos problemas tiene, lo cual nos da una buena perspectiva a futuro. La verdad es que los adolescentes y jóvenes vienen con una cabeza bastante más abierta y menos permeable a la discriminación, por suerte. Igual hay que trabajar en algunos casos, pero viene mejor en ese sentido. Lo que pasa también hay gente que creo, hay gente que tiene convicción y maldad, digo, y hay gente que repite, ¿no? Repite, alguien dice una frase y el otro la repite. Por eso es bueno hablar del tema y por eso es bueno educar a la población para que no repitan sin saber, sin comprender, sin conocer. Bueno, vos decís, algunos dicen cosas sin ni siquiera entender el significado de lo que están diciendo. Exactamente. Es así y si quieren nosotros venimos estudiando eso. Hay un antisemitismo o una discriminación en general, porque no solo le pasa a los judíos estos problemas, le pasan a otros colectivos también. Hay cuestiones que son como folclóricas y otras que son de maldad pura. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos y dividimos. Bueno, si es una cuestión folclórica, se trabaja con educación y normalmente resulta bien. Ahora, la maldad existe, por eso existen los homicidios, existen... Esa parte ya directamente hay que actuar con las vías judiciales o administrativas correspondientes. Nos encantaría que con la educación funcionara todo, pero hay veces que realmente se llega a un punto en donde no queda más que actuar administrativamente. En Estados Unidos es tan grave lo que provoca el movimiento neonazi que no es solamente contra judíos, porque se han visto innumerables casos de, por ejemplo, que han prendido fuego indigentes, porque es contra indigentes, contra negros, contra personas con discapacidades, contra judíos. Digo, va mucho más allá, el neonazi va mucho más allá del judío. Yo no tengo claro si es que en Estados Unidos es distinto al resto del mundo, o Estados Unidos está en la vidriera. Sí, está muy en la vidriera, claramente. Y uno lo ve más, porque cuando a mí me llega la apertura de los distintos países, por ejemplo, en Francia es impresionante la cantidad de actos antisemistas, proporcional a la población y a todo lo que uno lo quiera ver. Entonces, me parece que es un problema global donde se ha dado un poco rienda suelta a un nacionalismo xenófobo que termina discriminando a cualquiera que no sea lo que ese grupo considera nacional de ese lugar. Entonces, si no sos de la manera correspondiente a ese país, empieza la discriminación, ya sea con los judíos, los gitanos, los negros, o lo que haya en ese país para discriminar. Y me parece que hay una especie de vuelta de rosca en el sentido de que todo lo que se venía construyendo durante muchas décadas, es como que el péndulo viene volviendo y rompiendo algunas de las construcciones que, a nuestro entender, eran positivas. Hablábamos en la previa, ¿no? De esta reacción negativa que se está generando en el último tiempo. Sí, sí, es interesante para analizar y es importante analizarlo para poder atacar el problema de una manera eficiente. ¿Cómo se vive esto dentro de la comunidad? El otro día hablaba con una colega de ustedes este tema y ella me decía si a nosotros nos dolía. A nosotros no nos duele que nos hablen mal de los judíos, porque nosotros estamos orgullosos de eso. A nosotros nos molesta que nos quieran molestar con eso. Claro. Es una forma distinta de ver esto. No es que nos duele que nos digan judeo tal cosa, es que nos molesta que nos quieran molestar y entendemos que están buscando algo para hacer daño, ya sea que lo logren o no. En algunos casos lo pueden lograr porque si lo hacen a niños, a niños pequeños, si no entienden y les termina doliendo, entonces uno lo tiene que trabajar de cierta manera. Cuando uno ya crece y tiene unos añitos en esto, entiende que el problema es que esa persona quiere hacer daño y del daño verbal al daño físico a veces no hay tanto espacio, por lo tanto uno tiene que atacar el problema antes que el resto del problema suceda. Ya la historia nos ha enseñado eso y estamos trabajando sobre eso de manera permanente. Han llegado mensajes, afortunadamente del otro lado se suman a esta bonita conversación, que no tiene como centro un tema positivo, pero que es bueno darla a la conversación. Por eso digo que es bonita, porque visibiliza una problemática y eso, como decía recién Rodi, ayuda a que nos eduquemos. Buenas tardes, antisemitismo, homofobia, la lista es larga, triste realidad plagada de intolerancia en nuestro país. Nos creemos mejores y atacamos a quien no piensa o es como nosotros. Buenas tardes, me da mucha pena que sigan existiendo estos ataques. Hola Rodi Marisol, sí, creo que el odio sigue creciendo. Ante todo somos personas y eso hay que respetarlo. La gente está mal y se las agarra con cualquiera. Y la falta de educación, son personas como cualquiera. Bueno, un poco de lo que estamos hablando, ¿no? La falta de educación, de comprender que todos somos iguales. La verdad es que coincidimos plenamente con estos mensajes que ustedes nos hacen llegar a nuestro WhatsApp. A ver qué dice este. No puedo entender cómo la gente puede ser tan agresiva. Hola, hola. Qué loco cuando se tiene que llegar a tener que escribir un mensaje y decir, somos todos iguales. Cuando es algo que... Cuando es algo obvio. Obvio, claro. Es algo obvio. Claro, ¿no? Y nosotros, es que en realidad somos iguales. El distinto te lo intentan imponer. Claro. El distinto por lo malo, porque de última, todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. Y somos distintos en cuanto a personalidades, gustos. A todo, claro. Eso es lo normal. Ahora, cuando te quieren imponer que sos distinto como algo malo, ahí está el problema. Y, bueno, nosotros trabajamos en educar esas cosas. Una de las cosas que solemos hacer es... Es raro, pero hay gente que nunca ha visto un judío realmente, o si lo vio, no sabe. Y mostrarles que no somos distintos al... No somos los que creen realmente que somos. De hecho, estás sentado acá y es igual a todo el mundo, digo. No sé, hay gente que... ¿Por qué explicar esta cosa? Tienen más culitos que vos, pero sí es igual. Claro. Sí, hay veces que creen que son como la estatua de mil ángeles. Sí, sí, sí. No sé qué creen realmente. La verdad que es difícil de comprender qué creen. Sí. Bueno, la DAIA asiste, ¿no? A todas las personas de la comunidad que tienen algún inconveniente acá. ¿Pueden recurrir a ustedes para hacer denuncias? Sí, por supuesto, la DAIA está abierta a las denuncias en general. Nosotros desde la DAIA siempre hemos propuesto que la DAIA es abierta a las denuncias de discriminación en general. Porque el antisemitismo es solo una de las formas de discriminación. Y el que discrimina a los judíos finalmente va a terminar discriminando a todos y viceversa. Entonces, nuestro trabajo en realidad es antidiscriminatorio. Enfocado en el antisemitismo porque es la misión central de la DAIA. Pero la verdad es que trabajamos todo el espectro. Si alguien está interesado en o denunciar o trabajar con nosotros el tema, por supuesto, bienvenido. En pantalla está justamente el mail para que puedan escribir. Mendoza arroba daia punto org punto ar. Ahí pueden hacer denuncias o, bueno, acercarse a ustedes por cualquier inconveniente que tengan de este tipo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo quería contar una pequeña anécdota que tengo. Pero vamos, cuente. Porque mucha gente los cree como una comunidad muy cerrada. Y yo tuve la experiencia de unos amigos que tuvieron una nena con una pequeña discapacidad. Y no la aceptaron en ningún colegio. Podía ir a un colegio, voy a utilizar la palabra normal, digamos, de chicos sin ningún tipo de discapacidad. Y en el único colegio que la aceptaron fue en el colegio israelí. Bueno, me leí. Y donde hizo toda la primaria y mis amigos entraron muy gratamente adentro de la comunidad sin ser judíos. Hicieron un montón de amigos y la pasaron muy, pero muy bien. Y la hija, la verdad que logró algo que no hubiese logrado yendo a un colegio de chicos con discapacidad, que fue crecer mucho en todos los sentidos. Sí, es un colegio muy inclusivo. Mi sobrino va ahí también. Ah, también. Sí, también fue allí a partir de, bueno, de descubrir que tenía dislexia y demás y que necesitaba una ayuda extra que no le daban en el colegio donde estaba. Y sí, es muy inclusivo. Él nos enseña de las festividades de ustedes. Claro. Por ahí dice la, capaz que lo digo mal, la morad. La morad, sí, la maestra. La maestra. Es buenísimo porque eso integra, eso abre las puertas y hace que todos seamos parte de una comunidad, ¿no? Bueno, a mí me parece maravilloso lo que acabas de contar. A veces entiendo que parezca que la comunidad es cerrada, pero a veces es un poco unida y vuelta. El tema de seguridad es complicado. Como ya hemos tenido atentados, tenemos que tener seguridad, tenemos que tener filtros y un poco complica a veces, tratamos de hacerlo lo menos posible, pero es verdad que a veces complica un poquito la interacción con la sociedad en general. ¿Viven con miedo? No, no, miedo no. No se puede vivir con miedo. Lo que tenemos es precauciones. Y esas precauciones a veces funcionan un poco como una barrera. Hacemos lo posible para que no estén las barreras, pero algo de seguridad. Que se note lo menos posible. Que se note lo menos posible. Esa es la idea que hemos bajado desde siempre. Hacemos lo posible. Bueno, Marcos, ha sido un placer esta charla. Bueno, conocer lo que hacen en la DAIA, conocer cómo está la comunidad acá en Mendoza. Y bueno, cerrar diciendo que nosotros y muchos más esperamos justicia. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego.